La Rumba Muchos buenos rumberos, pero todos saben bien En Cuba están los primeros, se escuchen muy bien señores Y presten mucha atención, la clave nació aquí en Cuba Cuba ha nacido el son, y aunque se escuche en el mundo La toquen muchos rumberos, la clave es de aquí de Cuba Aquí estamos los primeros, y aunque se escuche en el mundo La toquen muchos rumberos, la clave es de aquí de Cuba Aquí estamos los primeros, primeros Bueno vamos a huarachar, que van llegando los rumberos Suena la clave, suena la tumba rumberos Pero que pone la clave, que en Cuba están los primeros Suena la clave, suena la tumba rumberos Suena la reina del solar, la rumba pa' los rumberos Suena la clave, suena la tumba rumberos Aquí nadie con la miedo que va, que vengan del mundo entero Suena la clave, suena la tumba rumberos Ahora me voy pa'l bebé, oye, pa'l solar del marinero Aguasar con los rumberos Vaya, agar, solo del rival Aguasar Aguasar Suena la clave, suena la tumba rumberos Pero que baila mi rumba, oye, esta rumba que se zumba Suena la clave, suena la tumba rumberos Báilalo, ósalo, escúchalo, cuando te atacuines suena la tumba Suena la clave, suena la tumba rumberos Agar, no sepa que me trajiste, ahora me quedo aquí Suena la clave, suena la tumba rumberos Oye, cántalo si puedes, que te hace falta mi rumba Suena la clave, suena la tumba A los soneros rumberos del mundo entero Hay que aprender aquí, caballero Que está en la tierra Bueno, van llegando los ventanes de la rumba Caballístico En el trombo Dicen los César Sapsopop Llegaron la trompeta Y aquí estamos los primeros Y aquí estamos los primeros Y aquí estamos los primeros Calito, Miloto, Hernán Y aquí estamos los primeros Y aquí estamos los primeros Y aquí estamos los primeros Y aquí estamos los primeros